Caribe Carnavalito Me dejaste abandonado, solito desconsolado Guambra mía, no quisiste por eso de mí, por no hacerte carnaval Guambra mía, no quisiste por eso de mí, por no hacerte carnaval ¡Viva Carnavalito! ¡Veira, veira, veira! Pocos días yo sufría porque en verdad te quería, pocos días yo sufría porque en verdad te quería Yo lloraba amargamente pero ahora no importas con quien te hagas carnaval Yo lloraba amargamente pero ahora no importas con quien te hagas carnaval ¡Ay, ay, 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 que pena Guamirita! Hasta pocos días lloraba, sufría ¡Qué lástima mamita! ¡Te fuiste! ¡Te puedes, te voy a ir al salón! A pesar que me dejaste, te deseo buena suerte A pesar que me dejaste, te deseo buena suerte Te gozarás buena vida, haciendo buena fiestita La fiesta del carnaval Te gozarás buena vida, haciendo buena fiestita La fiesta del carnaval ¡Gozarás, sobrita! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Con calmas, calmas, calmas! ¡Con mucha alegría! ¡Con calmas, 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 calmas! ¡Me dejaste abandonado, solito, desconsolado! ¡Me dejaste abandonado, solito, desconsolado! ¡Guambra mía, no quisiste por eso de mí Te fuiste por no hacerte el carnaval ¡Guambra mía, no quisiste por eso de mí Te fuiste por no hacerte el carnaval ¡No te irás, guambra mía, no quisiste por eso de mí! ¡Hola, mi amorcita, regresado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡I lived here! ¡Gracias! Gracias. Gracias.